Ojo con el pago de su prima, no de papaya y tome las medidas preventivas para que no se convierta en víctima de los ladrones. Dos situaciones importantes a destacar y uno es el uso de los dispositivos electrónicos los cuales están en los diferentes cajeros del municipio de Barranca Bermeja. Es allí donde al hacer cada uno uso de estos, se debe verificar que no existe ninguna alteración al mismo a los sistemas de seguridad. Tal como se ha dado recomendaciones, no existe ningún elemento electrónico que permita el ingreso de estos o para salir de los mismos. Eso no está autorizado, ningún cajero electrónico va a tener este dispositivo. Es importante que usted tenga en cuenta que no debe recibir ayuda de nadie ni de llenar encuestas con sus datos personales, sobre todo al interior de las entidades financieras. Prestando algún servicio de acompañamiento o de instrucción a los usuarios, es un servicio que de esta manera personal no requiere de intermediarios. Así mismo, en el interior de las diferentes entidades financieras, no hay requerimiento alguno de funcionarios al interior de las mismas para agilizar trámites, especialmente de consignaciones. Ni a las afueras se está haciendo ningún tipo de encuesta. Es allí donde la Policía Nacional y en conjunto todas las autoridades del municipio de Barranca Bermeja, pues estamos dando unas pautas en torno a la seguridad ciudadana. Tampoco de información sobre trámites bancarios. Recuerde que su victimario podría estar escuchando o ser alguien cercano. La fuga de información permite de una u otra forma que se llegue a cometer algún hecho delictivo. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos de la información de la ciudadanía en general. La seguridad fue redoblada en el sector comercial para evitar que los fleteros hagan de las suyas.